Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar rayos de corriente continua e incendios forestales. Hablamos con Francisco Javier Pérez Invernón. Se calcula que cada año se producen en todo el planeta unos 16 millones de tormentas con rayos. Esos rayos son descargas eléctricas que saltan de una nube a otra o entre la nube y tierra y crean un largo, estrecho y sinuoso canal que en pocos segundos conduce una brutal corriente eléctrica que eleva la temperatura en decenas de miles de grados. A su paso, el aire se ioniza, desprende el flash cegador del relámpago y genera el chasquido del trueno. Cuando el rayo impacta en la vegetación, si el lugar contiene suficiente combustible y las condiciones atmosféricas son favorables, puede ser el origen de un incendio. Se calcula que alrededor del 10% de los incendios forestales están generados por rayos. Pero no todos los rayos son iguales. Difieren unos de otros en la intensidad de la descarga, la duración de la misma, los lugares en los que se producen, etc. Francisco Javier Pérez Invernón, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos y sus colegas, han estudiado cierto tipo de rayos conocidos como rayos de corriente continua. Han fijado en ellos su atención porque se consideran como los principales desencadenantes de incendios forestales que tienen su origen en este tipo de fenómenos naturales. El trabajo ha sido publicado en Nature Communications y analiza los patrones de incendios forestales provocados por rayos de este tipo en un contexto de cambio climático. Hoy hablamos con Francisco Javier Pérez Invernón. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estuvo estudiando cuando hizo este trabajo en el Instituto de Física Atmosférica del Centro Espacial Alemán. Bueno, ya nos contará esas conexiones más adelante. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Javier. Buenas, un saludo. Hablamos de incendios, pero incendios provocados por rayos, unos rayos, digamos, un tanto especiales. Bueno, habéis publicado esto en un artículo que se publica en Nature Communications, que lleva por título Variación de los patrones de incendios forestales provocados por rayos bajo el cambio climático. Esa es la traducción que yo he hecho. Corrígeme si me equivoco. Ya, es correcto. De acuerdo. Pues vamos a ver. Empecemos por los rayos. Ya sabemos que los rayos en un momento determinado pueden generar un incendio en un bosque. Eso, desgraciadamente, lo escuchamos en las noticias continuamente. Pero yo creo que conviene ampliar eso un poquito más antes de meternos, digamos, en la materia de vuestra investigación. Porque vosotros os fijáis en rayos, pero en unos rayos especiales, que le llamáis rayos de corriente continua, prolongada. ¿Eso qué es? Bueno, este tipo de rayos en particular tiene una característica especial, que es que después de conectarse el canal del rayo, desde la nube hasta la vegetación, después del primer impulso de carga eléctrica, que dura muy poco, del orden de milisegundos o menos, una milésima, después de ese primer impulso, que transmite poca energía, aunque de forma muy rápida, después viene una fase que llamamos de corriente continua, en la cual el canal sigue existiendo, sigue conectando la nube y la vegetación y por él fluye una carga eléctrica muy duradera, que puede durar decenas o centenas de milisegundos. Si lo comparamos con el primer impulso, que es más típico de todos los rayos, es una duración muy grande durante la cual está transmitiendo carga eléctrica y energía constantemente a la vegetación y haciendo que ésta se caliente cada vez más. Por eso nos fijamos en este tipo de rayos, porque lo asociamos con una mayor probabilidad de que esa vegetación comience a arder. O sea, que lo que hace el rayo realmente es crear un camino que viene a ser como el hilo conductor de la electricidad que pasa de la nube a tierra, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y ese hilo conductor se mantiene durante mucho tiempo, bueno, dentro de esos milisegundos que tú mencionabas, ¿no? Sí, claro, puede incluso llegar a verse, el ojo humano puede ver que es un rayo que dura más de lo normal, ¿no? Son cientos de milisegundos. Sí, porque muchas veces observando los rayos yo he visto que una vez que se crea un camino es que se producen como varios fogonazos por el mismo camino. ¿Puede ser algo parecido? Sí, lo que pasa es que esta corriente continua es ese fluir de carga que habría entre varios fogonazos. Está transmitiendo energía constantemente. Bueno, y eso produce, lógicamente, un aumento de la temperatura en el lugar de impacto, ¿no? Sí, exactamente. Y eso está conectado con que puede empezar a arder si da en hojarasca o da en un árbol o algo parecido. Sí, y es interesante también decir que solamente en torno al 10% de todos los rayos son de este tipo, es decir, que es un tipo de rayo particular. ¿Eso lo podéis distinguir? O sea, ese cálculo del 10%, ¿cómo lo hacéis? Normalmente, la detección de rayos se lleva a cabo con antenas distribuidas en una región o en todo el globo, depende de qué red estemos hablando. Lo que pasa es que esas redes no son capaces de captar o no lo hacen demasiado bien la existencia de esa descarga con corriente continua. Entonces, no existen todavía demasiados datos de qué rayos son los que tienen esta corriente continua, cuántos hay exactamente, etc. Lo que hemos hecho en este estudio es utilizar datos de un instrumento que se llama Geostationary Lightning Mapper, que es de Estados Unidos y está en órbita geostacionaria mirando continuamente todo el continente americano y captando la señal óptica de todos los rayos que ocurren ahí, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Este instrumento lleva proporcionándonos datos solamente desde 2018. Y lo interesante es que podemos establecer una relación entre lo que dura la señal óptica a una alta resolución y lo que dura esa corriente continua que hay en ese rayo. Entonces, lo que hemos conseguido en este primer estudio es solamente para 2018 estudiar todos los rayos que detectó este instrumento en Norteamérica y poder discriminar cuáles de ellos pudo tener una corriente continua según su señal óptica y cuáles no. Esto no somos los primeros en hacerlo, sí en ligar los incendios, pero lo que es estudiar cuántos de esos rayos tienen corriente continua ya se hizo en un artículo del año 2022 previamente y nosotros hemos reutilizado ese método para poder ver qué rayos fueron los que tenían corriente continua durante todo el verano del 2018. O sea que en condiciones normales cuando se dice han caído tantos rayos en un lugar lo que se utiliza es la señal de radio que se produce por el chasquido del rayo, que es lo que escuchamos cuando estamos escuchando la radio, que de vez en cuando se produce un chasquido y eso es un rayo que ha caído en alguna parte, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero claro, eso no nos dice ni dónde, ni cómo, ni nada parecido. No, sí, sí, sí nos dice dónde, dónde y cuándo, pero no nos consigue dar información sobre ese fluir de corriente continua que hay dentro del rayo. Digamos que esas antenas son muy útiles para captar la fase impulsiva de la descarga, pero no son capaces de discriminar si después de esa descarga impulsiva sigue quedando una corriente continua. Ah, entiendo, o sea que es cuando abre el camino, que es cuando se produce ese chasquido y luego si el camino está abierto y fluye más corriente eléctrica por él, eso ya no lo captan, ¿no? No, eso las antenas que normalmente se distribuyen, que son de muy baja frecuencia, se llaman, very low frequency, no son capaces de captar esa corriente continua. Claro, pero además tampoco serán capaces de decir si el rayo ha saltado entre la nube y tierra o entre nube y nube, ¿no? Sí, bueno, digamos que sí son capaces pero con matices. Lo que le ocurre a estas redes es que cuando un rayo ocurre entre las nubes se pierden un porcentaje grande de esos rayos, no son capaces de captarlos. Cuando entre nube y suelo sí. Si son entre nubes y son muy impulsivos, sí son capaces de captarlos e incluso son capaces de darnos información sobre si son rayos entre nube o nube-suelo. Pero es un método de clasificación un poco estadístico del que todavía no podemos fiarnos al cien por cien al detalle de ser capaces con seguridad de ver un rayo particular y visto por esta antena, captado por esta antena y decir me fío de que dice que es nube-suelo o nube-nube. Claro, o sea que en este caso vosotros lo que hacéis es utilizar este instrumento que es un satélite que está, decías, en órbitas geostacionarias, o sea que está siempre, digamos, sobre el mismo lugar, en la misma vertical de un lugar de la Tierra, en Estados Unidos dices, y lo que hacéis es ver. Ahí estáis viendo lo que ocurre con cada rayo, ¿no? Sí, exactamente. Vemos la señal óptica. Este satélite tiene una cámara CCD en la que cada píxel cubre una región muy pequeñita de espacio en la Tierra, una proyección, y lo que es capaz de hacer es cada dos milisegundos decirte si en ese píxel ha habido un flash o no. Gracias a esa resolución tan buena de solamente dos milisegundos y una resolución espacial bastante buena también, somos capaces de distinguir esos flashes que llamamos eventos, cuando se producen muy cerca unos de otros o muchos en el mismo píxel, los agrupamos en grupos y en flashes o rayos, ya llamamos rayos. Claro, o sea que si sois capaces de ver un flash de dos milisegundos quiere decir que si esos rayos de corriente continua duran 100 milisegundos, como decías, o más, veréis como 100 flashes en el mismo punto. Exactamente, sí. Así podemos ver su duración. Además, estos flashes también suelen iluminar más píxeles de lo normal, tienen varias características que lo identifican. O sea que ahí con esos datos vosotros podéis hacer una estadística sobre un número enorme de rayos que hayan caído, porque yo tengo por aquí, he leído en el artículo que habéis estudiado 1.574 incendios y habéis estado mirando qué rayos han ocurrido ahí en esos incendios antes y después, ¿no? Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta, a nivel global, se producen cada segundo en torno a 45 rayos. Si solo miramos Estados Unidos, no sé decirte de cabeza cuánto hay por segundo, pero Estados Unidos es una zona muy activa, sobre todo en verano, en cuanto a producción de rayos. Entonces, quizás sean del orden de 10 rayos por segundo, algo así. Entonces, hemos procesado un número de rayos bastante grande, sí. Y en cuanto a incendios, han sido 5.000 y pico, casi 6.000. ¿El mismo satélite da información de si se ha creado un incendio o no? ¿O eso ya lo obtenéis de otra manera? Lo estamos teniendo de otra manera. El satélite sí que tiene otro instrumento que se llama AVI. Es un acrónimo, no recuerdo ahora exactamente de qué, pero es básicamente un sensor infrarrojo que es capaz de detectar incendios. El problema es que detecta un incendio solamente cuando el incendio llega a cierto umbral de energía emitida. Es decir, cuando el incendio ya se ha convertido en un incendio considerablemente grande. Por lo tanto, no es muy bueno para saber cuándo y dónde, con exactitud, comenzó el incendio. Y aquí necesitamos saber cuándo y dónde porque después queremos buscar el rayo candidato más probable de ese incendio. Entonces, no hemos utilizado ese sensor infrarrojo. Lo que hemos hecho es acudir a los datos sobre incendios con mayor precisión que pueden obtenerse, que en el caso de Estados Unidos, también en Europa, son los que se basan en los informes del cuerpo de bomberos. Son datos a nivel local o regional, que después hay una institución, un grupo de investigación que se dedica a coleccionar todos esos informes y proporcionar datos a la comunidad científica sobre exactamente dónde y cuándo se produjo cada incendio. No solo los naturales, también los producidos por seres humanos. En este caso, nos quedamos con los producidos de forma natural en el verano del 2018. En el verano del 2018. Siempre estamos hablando de ese espacio de tiempo, verano del 2018. Claro, pero cuando incide un rayo puede comenzar un incendio, pero puede ser que sea un incendio que se apague a los cinco minutos, digamos. ¿Eso no lo detectáis o sí? No, solamente lo detectamos cuando el incendio es tal que los bomberos tienen que intervenir. Sí, eso es uno de los errores que tenemos. Y en ese caso, vosotros vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Cojamos un incendio que ya tenéis el dato, han intervenido los bomberos, es un incendio que luego ha alcanzado las proporciones X que sean. Pero os interesa, lógicamente, el comienzo de ese incendio, ¿no? Ahí que miráis cuántos rayos cayeron en la zona y si alguno era de estas características. Sí, lo que hacemos es, a partir del momento y el lugar que nos dicen los bomberos para ese incendio, para el inicio de ese incendio, miramos en este satélite, en los datos de ese satélite, en un radio de 10 kilómetros alrededor de ese incendio y durante los siete días anteriores al mismo. Porque el incendio puede, digamos, el tronco del árbol, la vegetación puede comenzar a arder, se queda en una fase latente y se convierte en incendio horas o incluso días después. Por eso miramos desde el inicio reportado por los bomberos hasta siete días atrás y en torno a 10 kilómetros, un radio de 10 kilómetros, porque siempre hay un error, tanto en el reporte de la localización que dan los bomberos como en la misma posición del rayo que ha visto este instrumento. Siempre consideramos que puede haber una incertidumbre. Entonces hacemos una colección de todos los rayos que vio el instrumento en un radio de 10 kilómetros alrededor del incendio y hasta siete días antes. Claro, claro, porque en principio cuando comienza un incendio, pues cómo se propague depende de muchos factores, factores climáticos, factores de la cantidad de materia que hay allí, combustible, de cómo sea, entiendo, pues la humedad del suelo, el viento, todas esas cosas. O sea que en un momento determinado puede caer un rayo, se queda ahí latente, arde poquito, sopla el viento y se puede producir un incendio a lo mejor un día o dos después. Sí, incluso más. Depende de la región. Puede haber, por ejemplo, en el norte, en Siberia, existen los que se llaman los incendios zombies que tardan semanas en producirse el incendio desde que el rayo cayó y comenzará a haber ascuas dentro de ese tronco. Claro, vosotros lo que hacéis en ese caso es una estadística, ¿no? De todo lo que ocurría. Analizáis cuántos rayos de estos de corriente continua hay dentro de todo lo que cayeron. Sí, exactamente. Es una estadística y establecemos un índice de probabilidad de si un incendio pudo ser producido por un rayo que tenía corriente continua o no. Hay una incertidumbre grande, pero vemos que entre el 20 o el 30 y el 90% de los incendios producidos por rayos pudo haber sido producido por un rayo con corriente continua. Ojo, 20, 30, 90, eso es un margen bastante amplio, ¿no? Sí, en cualquier caso más del 10%. Digamos que es un porcentaje mayor que el porcentaje de rayos que tienen corriente continua. Ese es lo importante. Claro, claro. O sea, realmente los rayos de corriente continua son poquitos comparados con el conjunto total de rayos y, sin embargo, el número de incendios donde están involucrados es bastante más grande, ¿no? Exactamente, sí. Podríamos decir que es más fácil que un rayo que produjo un incendio tenga corriente continua que un rayo seleccionado al azar. Bien. Luego, vosotros también, aparte de las observaciones, utilizáis modelos, ¿no? Sí, eso se diga a la segunda parte del artículo cuando ya entramos en el tema de cambio climático. Cuéntanos un poco cómo son esos modelos, cómo los hacéis y qué os dicen. Pues en este caso utilizamos un modelo europeo climático. Lo llamamos químico-climático. Desarrollado sobre todo en Alemania, aunque hay desarrolladores en casi todo el mundo. El modelo se llama EMAC y lo que mi grupo desarrolla es una parte que se llama MESI, de ese modelo EMAC, que es capaz de tomar ese modelo. El modelo es muy grande, está programado por muchas personas, muchos grupos de investigación. Nosotros utilizamos MESI, que es una colección de módulos que permiten introducir variaciones de forma relativamente fácil al modelo. Vale, pero cuéntanos, ¿qué hace ese modelo? Ese modelo simula el clima a partir de unas condiciones iniciales en el tiempo que el usuario quiera fijar. Puede hacer una simulación a pasado o a futuro. En nuestro caso lo que hacemos es una simulación en presente y otra simulación de los años 2090, del 2090 al 2100, es decir, al final de este siglo, bajo la asunción de cambio climático. En concreto, imponemos el escenario RCP 6.0, que es un escenario de cambio climático intermedio alto, en el que básicamente se basa en la suposición de que se seguirá emitiendo CO2 hasta el año 2080, año en el que se alcanzará el pico de emisión y a partir del cual comenzará a rebajarse la emisión. Hay diferentes escenarios, nosotros teníamos que seleccionar uno para hacer las simulaciones y seleccionamos el RCP 6.0. Vale, o sea que, si yo he entendido bien, entonces ¿hacéis correr ese modelo en el momento actual? Imagino que para controlar que los datos son correctos. Y para ver cómo el modelo reproduce la ocurrencia de rayos en el presente, para tener con qué comparar. Ajá. El modelo entonces os dice cuántos rayos pueden caer en una zona dentro de márgenes aproximados y podéis comprobar que efectivamente los datos que tenéis reales coinciden con lo que dice el modelo. Exactamente, sí. Eso nos da confianza en el modelo. Claro, ese es en el momento actual, pero luego ya hacéis correr, digamos, la máquina para que vaya hacia el futuro. Pero, ¿qué relación tiene dentro de este momento que estamos de cambio climático, que se irá haciendo, digamos, cada vez más evidente a medida que pasen los años, y la cantidad de rayos que puedan caer en un lugar? ¿Qué relación existe una cosa con la otra? Sí, bueno, pues esta pregunta, la respuesta es bastante compleja porque estos modelos son climáticos, son globales. Entonces, su resolución espacial es de cientos de kilómetros, lo que significa que no podemos simular un rayo, el fenómeno físico en sí, porque un rayo tiene escalas, un rayo en multiescala, pero tiene escalas pequeñísimas, de muchísimo menos de un centímetro, es la escala más pequeña de un rayo hasta kilómetros. Por lo tanto, este modelo no es capaz de simular la ocurrencia de un rayo. Y tenemos que utilizar lo que llamamos parametrizaciones de rayos. Una parametrización se construye empíricamente y lo que hace es darte para una región, un cuadradito de ese modelo, te dice cuántos rayos ocurren por segundo, en ese cuadradito, según una o varias variables meteorológicas. Por ejemplo, hay parametrizaciones que estiman la frecuencia de ocurrencia de rayos en una de estas celdas o cuadraditos, según la altura máxima de las nubes que hay dentro. Otras parametrizaciones utilizan la lluvia o la energía convectiva, etc. Por lo tanto, hay varias parametrizaciones. Y todas ellas no predicen lo mismo cuando se hace una simulación con cambio climático. En concreto, casi todas predicen un aumento de la ocurrencia de rayos, excepto una de ellas, que está basada en el flujo de hielo en la nube, que predice que los rayos a nivel global se van a mantener de forma constante. Sin embargo, en lo que sí coinciden la mayoría o todas las parametrizaciones, es que habrá un aumento de la frecuencia de rayos en lo que llamamos latitudes medias, como podría ser Estados Unidos, Europa o incluso latitudes más cerca del polo norte, Siberia, Alaska, etc. Entonces, en esas regiones sí podemos fiarnos más de lo que predice el modelo. Muy bien, Javier, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com Continuamos hablando con Francisco Javier Pérez Invernón. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, como habíamos dicho, ha publicado recientemente en la revista Nature Communications un artículo que habla de la variación de patrones de incendios forestales provocados por rayos bajo el cambio climático. Sigamos con el tema. Vamos a ver, Javier. Estás hablando de modelos. Es que muchas veces se interpretan mal estas cosas, ¿no? Porque cuando sale la noticia, la noticia es rimbombante y dice, bueno, va a haber un aumento total del número de rayos que van a provocar incendios de tanto por ciento al final. Y al final lo que estamos haciendo es una estadística en la que se hacen previsiones y que tienen sus márgenes de error que son importantes tener en cuenta. Sí, claro, exactamente. Por eso hay que fiarse sobre todo de las regiones en las que todos estos modelos están de acuerdo. Donde no están tan de acuerdo es en África. En África no está tan claro que vaya a haber más rayos con el cambio climático. En otras regiones, como Europa o Estados Unidos, como todas coinciden, tenemos más confianza en decir que sí, que habrá más ocurrencia de rayos. Claro, porque al final se están haciendo previsiones de futuro del cambio climático. Y en este caso estamos hablando de un fenómeno que ocurre con determinadas nubes de determinada altura, en determinadas condiciones climáticas. Quiere decir que no es lo mismo que una nube normal cuando viene la lluvia y demás no hay tormenta y habrá pocos rayos. Sin embargo, las nubes de tormenta se producen en otras circunstancias. A lo mejor en verano, cuando hay mucha convección, se producen esos cúmulos nimbos, creo que se llaman, que crecen en altura. Es decir, no todo lo que provoca el cambio climático, que puede ser a lo mejor un aumento de nubosidad en un lugar determinado, tiene por qué traer un aumento de rayos. Sí, claro, hacen falta varios ingredientes para que haya más rayos. Sí, más convección, humedad. También es muy importante el perfil vertical de la temperatura, porque para tener rayos necesitamos colisiones entre hielo y granizo. Ajá. Y estas colisiones, dependiendo de a qué temperatura ocurran, también intercambian carga de una manera o de otra. Es decir, es un fenómeno complejo, que depende de muchas variables meteorológicas. Eso da una idea de la dificultad del trabajo que habéis hecho, ¿no? Sí. Sobre todo eso, dejar claros todas estas cosas es muy importante. No, además, no utilizamos solamente las parametrizaciones de rayos al uso que hay en la literatura. Además, introducimos otra parametrización que trabaja sobre la parametrización de rayos principal, que lo que calcula es qué porcentaje de los rayos serán con corriente continua. Eso sí, una parametrización que desarrollamos nosotros en un trabajo previo. Entonces, hay incluso un poco más de incertidumbre por ese lado. Bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que habéis averiguado ahí? Porque estamos hablando de que estáis utilizando unos datos que se basan en el año 2018 sobre Estados Unidos, pero luego vosotros extendéis eso al resto del planeta, ¿no? Sí, claro. El modelo es global. Puedes ver lo que pasa en cualquier región. Vale, pues cuéntanos a qué conclusiones habéis llegado. Sí, bueno, lo primero es que vemos un aumento de los rayos a nivel global del orden de un 40%. Este resultado no es nuevo, pero lo reproducimos también con el modelo que hemos utilizado. Y vemos un aumento muy similar, también en torno al 40%, en la ocurrencia de rayos con corriente continua. Sin embargo, identificamos algunas regiones en las que la variación de todos los rayos no coincide exactamente con la variación de los rayos de corriente continua. A ver, ¿cómo explica eso? ¿Qué quieres decir con eso? Hay regiones como la más importante de las que identificamos es la región polar, por encima de 60 grados de latitud norte. Estaríamos hablando de Alaska, Siberia, península escandinava. Ahí vemos un aumento de los rayos muy importante, cosa que ya se había visto en anteriores estudios. De hecho, todos los modelos predicen más rayos en esa zona. Sin embargo, vemos que el aumento de los rayos de corriente continua en esa zona, en lugar de ser un aumento del 50%, que es el aumento de todos los rayos, los rayos con corriente continua aumentarán solamente un 20%. Por lo tanto, utilizar un modelo para predecir los rayos que van a ocurrir a latitudes altas, un modelo que solamente calcule el número total de rayos, te llevaría a un error porque el aumento de los rayos con corriente continua es bastante más pequeño que el de todos los rayos. O sea, que entonces me estás diciendo que aunque aumente el número de rayos, como esto al final lo que estamos mirando es hacia la posibilidad de que se provoquen incendios, como los incendios fundamentalmente vienen provocados por rayos de corriente continua, como esos aumentan en menor cantidad, realmente el efecto no es tan dramático. Exactamente, sí. Revisamos un poco, por así decirlo, algunos estudios anteriores que daban un aumento del riesgo de incendio por rayo bastante mayor y nosotros los revisamos un poco a la baja porque vemos que los rayos con corriente continua no van a aumentar tanto en esa región. Y además, como tenemos un modelo climático, no solamente tenemos la variación de los rayos, tenemos también, podemos calcular la variación de la humedad, la variación de la temperatura, la variación de la precipitación y vemos que hay zonas en Siberia donde la precipitación puede aumentar en el futuro con cambio climático. Por lo tanto, vemos que si hay un aumento del riesgo de incendio por rayos, no va a ser demasiado grande en esa zona. En otras zonas, sí, obtenemos un aumento bastante mayor. Entiendo que porque el exceso de lluvia apagaría los fuegos. Sí, exactamente, sí. Ahí hay dos matices. Por un lado va la lluvia en general. Si hay mucha lluvia, la vegetación está más húmeda y es más difícil que arda. Además, es importante también ver la precipitación asociada a una tormenta concreta. También es importante cuando el rayo cae cuánta lluvia hay en ese momento. Cuanto más lluvia haya en ese momento, más difícil es que el incendio se extienda. Sí, claro. Son las famosas tormentas secas las que provocan los incendios. Poca lluvia, mucho rayo y mucho calor ambiental. Entonces, tiene todos los ingredientes. Pero, de todas formas, hablamos de incendios provocados por rayos de corriente continua. Pero entiendo que los incendios los pueden provocar también rayos, digamos, entre comillas, normales, ¿no? Sí, claro. Nosotros, al final, lo que hacemos es combinar todos los factores que determinan el riesgo de incendio. Y ahí dentro, en todos esos factores, no están solamente los rayos con corriente continua. También están todos los rayos, la precipitación, la temperatura, etcétera. La novedad de nuestro estudio es que, en toda esa estimación, ya introducimos el riesgo asociado a rayos de corriente continua. Que todavía queda mucho camino por cuantificarlo exactamente, compararlo con el de todos los rayos, etcétera. Pero ya apuntamos en esa dirección. En la necesidad de que los modelos sean capaces de tener en cuenta cuántos rayos van a tener corriente continua. Para estimar ese riesgo. Ya, porque según los datos que aparecen en el artículo, habláis de un aumento global del 41% en la tasa de rayos de corriente continua. Y que van a ser incluso mayores en ciertas regiones, como América del Sur, la costa occidental de América, el norte, América Central, Australia, el sur y el este de Asia, e incluso Europa. Sí, en el levante español también vemos un aumento. Sí, en general vemos un aumento del riesgo de incendio. ¿Eso se está comprobando también con otros datos hechos por otros estudios respecto a cambios durante los últimos años que ya estamos viendo, digamos, esa tendencia de una subida general de temperatura? Sí, por ejemplo, este último año en la península ibérica, es lo que me viene a la cabeza antes, ha habido un aumento de los incendios. Y es llamativo que, aunque los incendios producidos por rayos en la península ibérica solo representan el 5% de todos los incendios aproximadamente, pese a ello representan el 38% del área quemada en este último año, porque ese tipo de incendio producido por rayos está muy ligado a la meteorología. Suele ocurrir, como dijimos antes, tormentas secas que van a ocurrir con más frecuencia, con cambio climático en la península ibérica. Además, a veces ocurre en zonas más remotas, donde es más difícil detectar el incendio a tiempo, con grandes vientos tormentosos. Entonces, un incendio producido por un rayo tiene más posibilidades de convertirse en un gran incendio que un incendio producido por los seres humanos. Lo que ocurre en estas condiciones, ahí la precipitación de la tormenta se evapora antes de llegar al suelo. En cambio, el rayo sí llega. Por eso son tormentas muy eficientes produciendo incendios. Bueno, y todos estos estudios, ¿qué nos llevan a pensar de cara al futuro? Tú decías que habría que ajustar los modelos existentes teniendo en cuenta estos detalles que antes no se tenían. Sí, claro. Lo primero sería, ya lo estamos haciendo, de hecho, ampliar ese estudio de qué rayos producen incendios. Porque solamente hemos analizado el verano del 2018 en Estados Unidos. Ahora mismo estamos ya utilizando datos de años posteriores en Estados Unidos. Y nos gustaría extender el estudio a otras regiones. En concreto, en Europa se lanzó el primer satélite de la serie Meteosat Third Generation. La tercera generación de los satélites Meteosat. Se lanzó en diciembre del año 2022. Va a ser también un satélite geoestacionario con un detector óptico de rayos que va por primera vez a mirar a Europa y África de forma continua. Por lo tanto, vamos a tener datos muy parecidos a los que hemos analizado en Estados Unidos. Los vamos a tener también en Europa y en África. Entonces, cuando comencemos a recibir esos datos, porque todavía este instrumento está en fase de comisionado, es decir, en fase de prueba, cuando comencemos a recibirlo, vamos a extender ese estudio a Europa y, si podemos, también a África. El problema también está en que se necesitan datos de incendios muy precisos. Y en todas las regiones del mundo no existen esos datos. En Estados Unidos es donde es mejor documentado, están los incendios. En Europa también, aunque con cierto retraso. Pero existen buenos datos. Y en Australia también. En otras regiones del mundo es más difícil y sí que hay que utilizar datos de satélite con las limitaciones que hablamos antes, que tienen una gran incertidumbre en cuándo y dónde se produjo el incendio exactamente. Pero puede hacerse también estadística. O sea que tenéis un gran trabajo por delante, ¿no? Cuando se ponga en funcionamiento ese nuevo satélite y más que imagino que vendrán ya analizando otras regiones de la Tierra. Sí, sí, claro. Podemos extender el análisis a Sudamérica, por ejemplo. Ya hay datos allí. Y cuando en Europa esté operando este satélite, podemos hacerlo en Europa, extenderlo también a África. Y tenemos ya una riqueza de regiones climáticas mayor para establecer mejores conclusiones. Y además, para entender en qué tipo de tormenta se producen los rayos de corriente continua, no solo los incendios, también este tipo de rayos, y alimentar los modelos para mejorarlos y hacer mejores predicciones. Ah, pero eso es un dato importante, claro. O sea que estos rayos de corriente continua no se producen en todas las tormentas, sino en algunas de características especiales. Sí, sí, de hecho, se producen durante todas las estaciones este tipo de rayos, pero es curioso que se observa que el porcentaje de rayos de una tormenta que tiene corriente continua suele ser mayor en tormentas en invierno y en tormentas oceánicas, que tienen en común que su movimiento convectivo es más bajo, hay menos convección que en tormentas de verano sobre tierra, lo cual ya nos está dando una pista de que ese movimiento convectivo que hay en una tormenta tiene relación con la probabilidad de que un rayo tenga corriente continua, ¿no? Pero qué curioso, porque si se forman esas nubes de tormenta en verano con esas ascensiones a gran velocidad de aire cargado de humedad, que luego produce hielos y produce rozamientos y crea esas cargas eléctricas que luego se traducen en tormenta y en rayos, en invierno eso no es tan grande, ¿no? Entiendo que esas corrientes convectivas no son tan fuertes y, por lo tanto, generarían menos electricidad. ¿Es correcto eso o estoy diciendo una tontería? Sí, sí, es correcto. De hecho, ese tipo de tormenta generalmente genera menos rayos que una tormenta de verano más vigorosa, ¿no? Pero, aunque generan menos rayos, el porcentaje de los cuales son con corriente continua es mayor. ¿Y eso por qué? ¿Se sabe? Pues todavía no se sabe muy bien cuáles son estas condiciones. Ya se puede, digamos, podemos entrever que el movimiento convectivo tiene un papel. Ya eso podemos utilizarlo en los modelos. De hecho, es lo que hacemos ya, ¿no? Pero el por qué es un poco más complicado. Digamos, cuando un rayo conecta con el suelo, para que después de la fase impulsiva haya una corriente continua, deben darse unas condiciones. La más importante es que esa nube sea capaz de proveer de carga al canal durante mucho tiempo. Es decir, debe haber una carga homogénea en la nube, suficientemente grande, conectada a ese canal. La hipótesis es que si hay una convección muy fuerte en esa nube, esa región espacial con carga se difumina por esa corriente convectiva, no está conectada, no es homogénea, y cuando se produce un rayo no es capaz, como no está toda junta conectada al canal, no es capaz de darle mucha carga al canal para mantener esa corriente continua. Cuando la nube tiene mucho movimiento de aire dentro. Digamos que hay pequeñas bolsas de cargas. Cuando se conecta una al suelo no tiene la carga suficiente para mantener una corriente continua. Claro, es como tener una batería, digamos, a medio cargar, ¿no? Sí, exacto. Que no existen, digamos, caminos que lleven las cargas a ese canal con facilidad, y entonces las nubes de tormenta del verano, que tienen mucha turbulencia por ahí, pues se acaban separando las cargas por un lado y por otro y no facilitan ese camino. Exactamente, producen muchos rayos, pero cada rayo estaría asociado a una bolsa más pequeña y no tiene esa corriente. De todas formas, esto es una hipótesis basada en un poco lo que vemos, pero todavía no está ni mucho menos comprobada. Pues nada, hay que ponerse a estudiar, ¿no? Sí, ahí hay que utilizar datos, modelos a escala más regional, que sí sean capaces de incluir toda la física de las nubes a una escala espacial pequeña, etcétera. Bueno, pues es un tema muy interesante. O sea, que cuando saquéis ahí un artículo, espero que podamos hablar contigo para que nos cuente las conclusiones. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo, que es el del equipo. El equipo que habéis participado en este trabajo y que os ha permitido publicar precisamente en Nature Communications todo este estudio. Háblanos de él. ¿Cómo se formó ese equipo? ¿Cómo os coordináis? ¿Quiénes lo formáis? Pues mi equipo principal está aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es donde hice mi tesis y donde he vuelto después de pasar por Alemania. En este grupo yo soy investigador postdoctoral. Somos un equipo de varias personas. El número oscila porque hay estudiantes que vienen, que van, etcétera. Pero, digamos, tenemos varias líneas abiertas relacionadas con la electricidad atmosférica, que incluye los rayos y también incluye otro tipo de descargas eléctricas que se dan por encima de las nubes de tormenta. Pero siempre descargas eléctricas en la atmósfera. No solo terrestre, también en la atmósfera de Júpiter, Venus, Saturno. Tenemos algunos trabajos. Pero nuestro grupo siempre está enfocado en la electricidad atmosférica. Y dentro del grupo tenemos, podríamos decir, varias ramas. Una de ellas es la modelización. En la modelización trabajamos desde... En el desarrollo de modelos que simulan una descarga eléctrica a nivel de la física de los electrones, la ionización que se produce dentro, física de plasma, sobre todo. También la química dentro de la descarga. Y luego vamos a escalas más macroscópicas en las cuales modelamos la meteorología o incluso el clima asociado a la electricidad atmosférica. En otra rama, podríamos decir, tenemos el uso de datos de satélites. Aquí utilizamos datos de satélites meteorológicos, como ya hemos hablado antes. Y también formamos parte del equipo de una misión que se llama ASIN, que es un instrumento científico, óptico, que está situada en la Estación Espacial Internacional. Es un instrumento europeo, español, noruego y danés, que tiene unos fotómetros muy rápidos y unas cámaras también con mucha resolución espacial para investigar los procesos físicos que ocurren dentro de las descargas eléctricas. Eso no es meteorológico, es más física fundamental de la descarga. Y por último, en nuestro grupo también hay una rama experimental en la cual desarrollamos, esa no es mi rama, digo desarrollamos, va a ser mi grupo, pero no yo personalmente. Se desarrolla instrumentación y tenemos un laboratorio donde producimos una pequeña descarga eléctrica y gracias a la instrumentación óptica que se desarrolla en el grupo podemos obtener datos a muy alta resolución espacial y temporal de esa descarga o incluso existe otro instrumento desarrollado en mi grupo que está en Castelbalí, en Cataluña, observando el cielo para dar información también de las descargas eléctricas según la luz que emiten. Esas serían un poco las ramas de este grupo. Muy interesante. Podemos hablar largo y tendido sobre estos temas, ¿no? Bueno, cuando has dicho de estudiar la electricidad atmosférica también en otros lugares, como pueden ser Júpiter o, en fin, otros planetas, entiendo ahí la conexión un poco del Instituto de Astrofísica con este tema, ¿no? Sí, claro. Como existen rayos no solo en la Tierra, también en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y en Venus no está claro. Entonces, no hay muchos datos en esos planetas porque hace falta que vaya una nave a orbitarlos, pero sí que hay algunos datos en todos estos planetas y los hemos utilizado para desarrollar modelos. Si en el futuro llegan más datos, pues seguiremos con esa línea. O sea, que estáis ahí elaborando también modelos que se apliquen a otros planetas, ¿no? Más allá de la Tierra. Sí. Muy interesante. Bueno, y háblame de ti porque, como siempre digo, hay estudiantes que están ahí escuchándonos y que les gusta conocer cuál ha sido vuestra historia para llegar hasta este campo por si se les ocurre también dedicarse a él. Cuéntanos. Sí, la verdad es que la investigación se la recomiendo a cualquiera que le interese. Yo hice mi licenciatura de física en Granada y luego conseguí una ayuda para contratos predoctorales, lo que llamábamos ante FPI, para desarrollar la tesis en este grupo que estoy ahora, en Granada. Mi tesis estaba enfocada en la modelización de descargas eléctricas. En la atmósfera de la Tierra, Venus, Júpiter y Saturno. Y desarrollé mi tesis, hice un par de estancias, una en Estados Unidos, en un centro de ciencias climáticas y otra en Noruega, en la Universidad de Noruega, de Bergen. Y cuando terminé mi tesis, seguí un tiempo aquí, amplié un poquito mi campo, ya no solamente hacía modelos de descargas eléctricas, sino que empecé, a partir de esa estancia en Estados Unidos, empecé un poco a investigar la línea de la climatología y la meteorología asociada a las descargas eléctricas y conseguí una ayuda postdoctoral, en este caso una beca, para ir al Centro Aeroespacial Alemán, cerca de Múnich, donde estuve dos años llevando a cabo un proyecto postdoctoral que escribí, en el cual seguía un poco la línea de investigar la física y la química de las descargas eléctricas, pero ya incluía una parte importante en mi proyecto de climatología y meteorología de rayos y de incendios producidos por rayos. Ahí fue donde comencé un poco en este campo y, de hecho, donde comencé este estudio del cual estamos hablando. Y luego ya volví aquí a Granada. Primero volví con un contrato de la Junta de Andalucía y luego conseguí, con otro proyecto, el contrato que tengo ahora, que está basado en una ayuda postdoctoral de la Fundación de la Caixa. Y aquí llevo a cabo un proyecto de tres años, estoy en el primer año todavía, en el que sigo en la misma línea que ya traía antes, de investigar la física y la química de las descargas eléctricas, pero también la meteorología y la climatología de los rayos y de los incendios producidos por rayos. Si alguien de los que nos escucha está pensando que este campo puede ser muy interesante, lo que sí demuestra es que la carrera científica se va haciendo poco a poco y conviene ir visitando distintos lugares, distintos sitios para enfrentarse a problemas también diferentes, ¿no? Sí, exactamente. Yo en mi caso, por ejemplo, este modelo que utilizo en este artículo, el modelo climático, que uno no puede solo en su despacho aprender a utilizarlo y a modificarlo. Tienes que ir donde están los desarrolladores, trabajar con ellos, etcétera. O sea, que al final todos estos modelos se van construyendo a base de aportaciones de distintas personas, ¿no? Sí, exactamente. Para crear un modelo más amplio. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos introducido ese cálculo de cuántos de los rayos tienen corriente continua, pero el modelo describe el clima completo. No podría una persona sola desarrollarlo. ¿Tenéis conexiones con equipos de campo que estén ahí observando los rayos para apuntar lo que ven? Sí, sí. De hecho, el instrumento que desarrollamos en mi grupo se llama GRASP. Está en Casteldalí. Lo opera un colaborador que vive en Cataluña. Además, tenemos colaboración con grupos en Suiza que reciben datos de incendios de primera mano en Estados Unidos. Sí, tenemos muchas colaboraciones prácticamente en todo el mundo. Muy bien. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Así que estás invitado a volver cuando quieras porque el tema desde luego lo merece. Y, bueno, recordar que eres Francisco Javier Pérez Invernón, que estás en una estancia postdoctoral, tú has dicho, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Javier, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que hablando con científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com barra cienciaes, a través de Paypal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.